Hola chicas, chicos, ¿qué tal? Hoy os traigo la cuarta y última parte de este libro que es de los Pokémon legendarios y singulares. Entonces, está el sonido de la lluvia de fondo, espero que no os moleste, a mí me relaja, espero que a vosotros también. Y continuamos por Kyuren. Cuando se libera la energía gelida de su interior, todo su cuerpo se congela. Algunas leyendas afirman que alcanzará su plenitud con la ayuda de un héroe con gran altura de miras. Kyuren nunca ha sido especialmente cálido. En su interior, este Pokémon legendario alberga una energía tan gelida que puede helar a cualquier enemigo. Sin embargo, dada su facilidad para cortarse, no es raro que se congele a sí mismo de manera accidental. Es un Pokémon frontera de 3 metros de altura, 325 kilos de peso, de tipo dragón y hielo. Y pasamos a Rejirán. Según afirman algunas tradiciones, Rejirán se siente atraído por quienes valoran la verdad. La llamarada de su cola ardiente puede alterar la atmósfera y provocar graves cambios en el tiempo atmosférico. Pese a ser tan blanco como la nieve, es tremendamente cálido. A decir verdad, su color indica que ha alcanzado el punto de fusión y puede desencadenar un incendio en cualquier momento. Rejirán no vacila a la hora de usar sus increíbles poderes para proteger a quienes aspiran a crear un mundo más sincero. Este Pokémon tiene 3,2 metros de altura, es un Pokémon blanco veraz, 330 kilos de peso y de tipo dragón y fuego. Pasamos aquí a Zekrom, que es un Pokémon negro puro de 2,9 metros de altura, 345 kilos y es de tipo dragón eléctrico. Cuenta la leyenda que Zekrom ayuda a quienes luchan por sus ideales. Suele envolverse en mensas nubes de tormenta para pasar desapercibido y su cola puede generar electricidad. Le gusta pasar desapercibido aunque de vez en cuando lanza algún que otro rayo, hasta el punto de que muchos, al ver cómo se encapota el cielo, se preguntan si se aproxima una tempestad o bien se acerca a este Pokémon. En alguna ocasión, la profesora Encina llegó a pensar que Zekrom fue el causante de que se agarrae el sistema operativo de su ordenador. No obstante, a pesar de los enredos que pueda ocasionar, siempre actúa con la mejor intención. De hecho, constantemente intenta ayudar a quien intenta cumplir sus propósitos. Y pasamos a Meloeta. Cuando canta, su voz puede controlar las emociones de quien la escucha. Ya se trate de un Pokémon o de un ser humano. Sus bellas melodías traen consigo una gran alegría o bien una enorme tristeza. Tras esos sonidos tan suaves, se oculta un poder increíble. Meloeta, vuelta, toda clase de sentimientos en sus canciones para transformar el ánimo de quien llegue a oírla. Es un Pokémon simular, Pokémon melodía, de 0,6 metros de altura, 6,5 kilos, y de tipo normal y psíquico. Meloeta y Ash, la evolución de una amistad. Ash posee una relación muy especial con la Pokémon melodía. Cuando tiene un problema, nuestro amigo acude para ayudarla a resolverlo. Sin embargo, también puede ser al contrario y ser Ash quien necesite la presencia de Meloeta. Su amistad viene de lejos. Se vieron por primera vez en los estudios Pokéstar en Ciudad Zornigón. Ash impidió que le cayese encima una pieza del equipo. Como es bien sabido, Ash siempre está dispuesto a atender a cualquier Pokémon, por lo que no se lo pensó dos veces. Pero Meloeta se sintió tan atraída por el joven que comenzó a seguir sus pasos. En una ocasión, el Team Rocket se propuso secuestrarla y la presó con una red eléctrica. Meloeta logró escapar, pero cayó rodando por una ladera y acabó en medio de la carretera. Por fortuna, Ash y sus amigos viajaron en el camión de Cynthia. Se detuvieron de inmediato y salvaron a la Pokémon y Ash pudo curarla. Tras recobrar la salud, ambos se separaron, pero no sería la última vez en que el joven la vería o escucharía su voz. Conviene tener presente que Meloeta posee una voz misteriosamente fuerte. Cuando Onyx atrapó Ash y sus amigos, parecía que todo estaba perdido. De pronto, la Pokémon comenzó a cantar y Onyx, al oírla, se sintió tan conmovido que dio la orden de que cesase el combate. A pesar de su timidez, no perdió la oportunidad de animar a Ash en la Copa Junior. Y cuando éste no competía, preocupaba mantenerse en contacto. Es más, lo ayudó a encontrar comida y refugio en medio de una tormenta e incluso a cruzar un puente roto. A decir verdad, esta Pokémon es tan dulce como sus canciones. Pokémon legendarios y singulares de Kalos Vamos a ver A y Beltal Cuando extiende sus oscuras alas, sus plumas brillan con un resplandor rojizo. Se dice que este Pokémon legendario puede absorber la energía vital de otros. La luz que irradia es bellísima y más de uno sentiría el deseo de poseerla, pero cuidado, es muy probable que acabe atrapado por su fulgor. Es de 5,8 metros, es un Pokémon de destrucción, 203 kilos de peso y es de tipo siniestro y volador. Y Cherneas Sus cuernos brillan con todos los colores del arco iris. Se cuenta que este Pokémon legendario puede otorbar la vida eterna. Antes de que Cherneas resucitase, adoptó la forma de un árbol y durmió durante un milenio. Tras ese millar de años de sueño reparador, no es extraño que se haya convertido en un ser tan especial. Es un Pokémon creación de 3 metros, 200 kilos de peso y de tipo Hada. Vamos a pasar a Sigarde. Mura, el lo más profundo de una cueva de la región de Kalos. Se dice que este Pokémon legendario es el guardián del ecosistema. Sigarde, anda que yo lo pronuncio, que ya sabéis cómo, perdón, prefiere mantenerse oculto, aunque no durará en aparecerse y algo, amenazarse el delicado equilibrio de la naturaleza. Es un Pokémon equilibrio de 5 metros, 305 kilos de peso y de tipo dragón y tierra. Diancie Que se pronunciará bien Diancie, pero bueno. Según cuenta el mito, cuando Karving se transformó en Diancie, su aspecto resplandeciente se convirtió en la visión más bella que pueda contemplarse. No en vano, posee la capacidad de tomar el carbono de la atmósfera y comprimirlo en sus manos hasta convertirlo en un diamante. Su cuerpo, de un rosa de resplandeciente, puede resultar ostentoso. Es increíblemente brillante y cegador. Sin duda, es el Pokémon más bello de todos. Es bonito, sí, ¿a que sí? Es un Pokémon singular, un Pokémon joya, de 0,7 metros, pequeñito, de 8,8 kilos, de tipo roca-hada. Y Megadiancia es un Pokémon joya, de 1,1 metros, 27,8 y de tipo roca-hada. Y por último, aparece aquí Jupa, y Jupa desatado. Me hace mucha gracia. Es un Pokémon travesura y genio burlón, de 0,5 metros, 9 kilos, y es de tipo psíquico y fantasma. Jupa estaba destinado a disponer de una gran cantidad de energía. Ojalá la hubiese utilizado para hacer el bien en lugar de satisfacer su codicia. Posee una ansia desaforada por acumular riquezas, y el hecho de ser un Pokémon singular le confiere el poder suficiente como para obtener todo cuanto desea. En una ocasión, se encaprichó con el tesoro de un rey, y, ni corto ni perezoso, robó todo el castillo. ¿Puedes imaginar lo que supone cargar con un edificio de piedra solo para quedarse con unas baratejas? Y hasta aquí, el libro de los Pokémon legendarios y singulares. A mí me ha gustado mucho, y me gustaría que este último tramo del libro hubiese llegado para hacer un vídeo de 15 o 20 minutos. Pero bueno, no calculé lo que me quedaba, y así ha salido. Entonces, bueno, la última parte es esta. Como os suele gustar a los fans de Pokémon, intentaré conseguir más libros de este tipo y leerlos, pero un poco más largos. O si no, pues decirme si os gustan cortitos, largos, de qué temas preferís, si os gustan las guías Pokémon, si os gustan las historias, lo que queráis. Así que bueno, espero que os haya gustado, y nos vemos en el próximo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.